Maris, nosotros estamos ahora con Cecilia Valle, psicóloga. Vamos a hablar de un tema súper importante, así que a todos los padres de familia que nos están viendo, pongan atención a esta entrevista porque hablaremos sobre esta generación de cristal. Estos hijos que estamos criando, que son frágiles, que se quejan, que no accionan y definitivamente pues no sabemos si esto, cómo podemos más bien ayudarlos o si realmente eso va a ser beneficioso para su desarrollo, para su éxito. Son algunas de las preguntas que tenemos. Ceci, un gusto tenerte aquí en Esta es tu Casa. Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Contentísima siempre de estar aquí con un tema pues muy interesante. Sí. Cecilia, ¿a partir de qué edad entonces consideramos que esta generación de cristal son los que estamos hablando? ¿Hasta qué edad? ¿Desde qué edad hasta qué edad? ¿Y qué consiste esto de generación de cristal? Bueno, realmente los sociólogos y los estudios se basan en una realidad generacional. La realidad es que es una generación que se puede ubicar en diferentes años y en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque realmente se basa y se pensase que sí son los jóvenes de ahora, ¿no? Que se quejan o están frágiles o son más sensibles a todo tipo de influencia y por eso se expresan de una manera muy dolorosa y por eso se dice de cristal en redes o tienen una postura muy dolida de la vida, ¿no? Entonces son muy sensibles. Entonces si nosotros queremos ubicar específicamente una edad, podríamos decir que no existe específicamente una edad. Porque en generación por generación siempre ha habido protestas, siempre ha habido dolor, siempre ha habido una queja, ya sea hacia el racismo, ya sea hacia el feminismo o hacia obviamente la homosexualidad. Ha habido diferentes, realmente la generación cristal sería en el hoy, podríamos decir muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes se deprimen y la depresión en este momento hay en esta generación alfa que vendría a ser los últimos, la última generación, ¿no? Entonces definitivamente la generación cristal es la generación que se queja, que aqueja realmente mucho dolor y es muy sensible. Entonces no tiene recursos para sobrevivir. Y precisamente tú crees que estos rasgos que mencionamos de fragilidad, de quejarse, de no accionar muchas veces, sí predomina en estas últimas generaciones, tomando en cuenta el modelo de crianza que tenemos hoy por hoy, también la información que tenemos hoy, nos preocupamos mucho por la inteligencia emocional, por desarrollar habilidades blandas, por la psicología y las emociones de los niños. Cuando hace años atrás nos criaban nuestros padres, esta información por lo menos no era tan difundida, los padres ejercían su educación muchas veces de manera autoritaria o decían, dale dos correazos y verás que ya todo está bien, o el chancletazo o con la mirada nomás ya le estás hablando y te va a obedecer. En cambio ahora, pues la información que nos dan es que hay que entender al niño, que hay que escuchar al niño, que hay que ponerse a su nivel y también entender lo que estás sintiendo y sus emociones. Entonces, ¿crees que eso tiene que ver mucho con esta fragilidad que tienen o que predomina en esta generación? Realmente, Vero, si nosotros hacemos como un recorrido, como un poquito como para ubicarnos, los boomers son los que están después de la Segunda Guerra Mundial, que nacen en 1945 a 1965. Entonces ellos son los boomers, después los X, que tendríamos nosotros. Yo estoy ahí, claro. Ajá, entonces, que estaría yo, estaríamos nosotros. Entonces, y así, ¿no? Obviamente, cada generación, efectivamente, los millennials, que son los siguientes, vendrían a ser los hijos de ese resultado de la no regla, de que ellos fueron pegados, que no había tanta tecnología, que de repente, obviamente, hubieron más sometimiento y también maltrato, ¿no? Entonces, estos hijos generaron a los millennials, de alguna manera, que no tuvieron tanta opresión o tanto sometimiento duro porque no querían repetir la historia. Entonces, una generación un poquito más libre. Entonces, la siguiente, obviamente, que vienen a ser los Z, los centenials, realmente ellos tienen menos reglas. Hay, como lo dices, tantos estudios tratando de comprender al joven o al niño y hacen una apertura, de alguna manera, a los sentimientos, a expresar tus sentimientos. Pero resulta que la información es tomada por influencers, por youtubers, por diferentes fuentes que no son padres y que no son fuentes maduras realmente. Entonces, ellos realmente toman etiquetas, ¿no? El ser deprimido es ser alguien, es estar presente. Vemos en TikToks, en todas las redes, como el llorar, el expresar que te cortas o cosas, sentidos que realmente toman modelos. Y muchos jóvenes dicen, Cecilia, es que yo lo hice porque lo vi en tal parte. Es que yo creo que estoy depresivo por tales características que leí en tal página o que vi en tal lugar. Entonces, tomas las cosas. Entonces, hay una fragilidad. Entonces, se dice generación cristal por la fragilidad que tienen. Ahora, Cecilia, dentro de mis apuntes, también yo algo estaba leyendo sobre esta generación de cristal. Hay ciertas características que las quiero compartir contigo y con nuestros amigos televidentes. Dicen, por ejemplo, que son frágiles porque no hay autoridad, la autoridad está devaluada. Hay una sobreprotección de parte de los padres. Hay poco interés por la lectura y la cultura. Tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales. Están embebidos en la tecnología y solo la información la adquieren a través de las redes sociales, del YouTube y de la computadora. Efectivamente, Marcelo, es una preocupación alta. Los estudios dicen que su nivel intelectual y su desarrollo de habilidades y competencias de aprendizaje son mucho menores porque ellos no ejecutan, de alguna manera, el juego, el dispersar, habilidades en competencias motrices finas a gruesas que se desarrollan, obviamente, en sus primeros años. Están más sedentarios y, por ende, no desarrollan esas habilidades y los hacen más frágiles. Efectivamente, las características que acabaste de decir esas son. Hay una mayor fragilidad y un menos recurso porque efectivamente no tienen las fuentes adecuadas de información y no están seguros de sí mismos sus habilidades, ya sea porque la autoestima se sube por medio de las habilidades. Tú aprendes a tocar un piano, aprendes a jugar bien un partido de fútbol o un deporte, tienen un hobby y eso sube la autoestima del niño o del joven y así sucesivamente va a desarrollar, obviamente, ese potencial. Sí, sí, sí. Antes de concluir, algo importantísimo para que nuestros amigos se queden con esta información o con este mensaje. Tomando en cuenta todas las características que nos has mencionado y también tomando en cuenta que es parte de la evolución del ser humano, que la tecnología ha venido para quedarse y viene con sus matices positivos y también con su lado negativo. Y tomando en cuenta todo esto, ¿tú crees que en esta generación de cristal, como bien se dice, estas personas tendrán qué posibilidades para ser exitosos o de alguna forma, de qué manera irán construyendo el mundo con todo lo que están aprendiendo, desarrollando y con lo que también no lo están haciendo? Sí, realmente es un desafío para todos los padres y también para los profesionales que estamos en compañía del desarrollo de muchos jóvenes y por qué no decirlo también de estos jóvenes adultos que están siendo efecto de esta situación actual, no de la generación. Yo sí considero de que es posible rescatar y es posible poner en acción por parte de la familia que pienso que es el principal núcleo y obviamente eso se expande a la sociedad en general y las diferentes comunidades en donde se puede desarrollar una familia. Pero sin duda el desafío va por parte de los padres de generar realmente un aprovechar del tiempo. Tenemos que tener mucha planificación con nuestros hijos y generarles realmente que canalicen sus horarios, sus tiempos debidamente. Hobbies, desarrollo intelectual, fomentar la lectura. Son prácticas que se han perdido por la tecnología, pero tenemos que ponerle tiempo, papitos, a la tecnología, por favor. No podemos perdernos y acomodarnos de alguna manera a este sistema. Hay que ir rompiendo el sistema y logrando realmente darle prioridad a lo que es importante. Perfecto. Muchísimas gracias Cecilia por todos tus consejos y sobre todo atención los padres. La comunicación con nuestros hijos es indispensable para poder tener una mayor empatía, entender sus problemas y también ayudarlos a resolverlos. Gracias Ceci por acompañarnos en esta mañana. Las cuentas de Ceci en pantalla para que comiencen a seguirla. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más en Este es tu casa. Ya regresamos.